Suena extraño cuando tu corazón se rompe en mil pedazos. ¿Alguna vez has escuchado a tu propio corazón romperse en mil pedazos? Empieza con un aleteo, un despliegue inconsciente de defensas que en los próximos minutos serán claves para que acabes o no esparcida por el suelo. Luego llega el silencio justo antes de la gran explosión. Ahí es donde más corre peligro tu cordura. O tragas y te difumas a la carta de quien te ha dibujado o la rabia y el asco pasan a ser tu mejor aliado. Y justo cuando asumes un papel u otro, otra vez silencio. Cuando alguien se las apaña para meter su mano dentro de tu pecho lo suficiente como para apretar así fuerte, solo te queda esperar. Esperar a que pase rápido, rezar porque sea un sueño, desear que en el fondo no le quisieras tanto, agonizar hasta darte cuenta de que sí, de que le querías todo eso y un poco más. De que le querías siempre, a pesar de bajo todo concepto. Ojalá nunca hayas escuchado a tu corazón romperse en mil pedazos. Ojalá vuelvas a encontrarte el corazón.